programa de hoy en especial. Así es, porque recordaremos a manera de resumen todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas dos semanas. ¿Qué tal reto, Miluska? Resumir siete programas en uno. Definitivamente no hay tiempo que perder. ¿Estás lista? ¿Y tú en casa ya están listas y listos? Pues empecemos. Hagamos memoria. ¿Sobre qué gran eje articulador han girado los programas de matemática de esta quincena? Sobre cómo llevar una vida saludable. ¿Sobre qué situación significativa se ha planteado la experiencia de aprendizaje? La situación significativa tenía que ver con promover prácticas de vida saludable y se nos ha planteado las siguientes preguntas como reto. ¿Cómo podríamos saber si nuestro peso y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir y qué rutina de actividades físicas debemos realizar a diario de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué podríamos hacer para conocer y comprender términos financieros que nos ayuden a realizar un emprendimiento? Muchas personas creen que tener una vida saludable es solo hacer dieta o ir al gimnasio, pero es mucho más que eso. También es necesario conocer nuestro estado de salud, cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar de lado el sedentarismo y promover acciones que permitan practicar una vida activa, mantener nuestro propio índice de masa corporal en un rango normal, descansar, regular nuestro estrés y entre otras cosas. El primer programa tuvo como propósito responder la siguiente pregunta. ¿Sabes si tu índice de masa corporal y el de tus familiares están dentro del rango normal? Juliana, estudiante de Piura, estuvo atenta al programa y tiene la respuesta. Para saber si mi peso está en el rango normal, necesito calcular mi índice de masa corporal, también llamado IMC. Se calcula a partir de mi masa corporal en kilogramos y mi estatura en metros. La tiene clarísima. El siguiente programa tuvo como propósito responder esta pregunta. ¿Sabes qué dieta nutritiva debes consumir? Stephanie, estudiante de Iquitos, está siguiendo la programación día a día. No se pierde ninguna. Y aquí está su respuesta. En realidad depende del estado de salud de las personas. De todas maneras, en general debemos consumir buena cantidad de vegetales, frutas, proteínas y agua, que es muy importante. Y menos cantidad de carbohidratos, frituras, azúcar y sal. En el tercer programa nos sumergimos de lleno en el tema favorito de Miluska e intentamos responder la siguiente pregunta. ¿Sabes qué rutina de actividades físicas debes realizar de acuerdo a tu índice de masa corporal? Alejandro de Arequipa, que también sigue la programación de Aprendo en Casa, nos responde. La Organización Mundial de la Salud recomienda a nosotros los adolescentes que realicemos hasta 60 minutos de actividad física diaria. En mi caso, no tengo muchos problemas, porque siempre estoy ayudando en los trabajos de la casa y de la chacra. Y finalmente, en los cuatro siguientes programas, nos concentramos en conocer y comprender los términos financieros que implica realizar un emprendimiento, por si alguien, además de mí, se anima a hacer de la práctica de una vida saludable un pequeño negocio. Este ha sido un primer resumen, uno suavecito para ir calentando, porque en estos siete programas hubo mucho de fórmulas y de procedimientos matemáticos donde se usaron los números racionales y de manera más específica los números decimales, así como también los términos financieros para emprender un negocio. Sí, pero para hacer ese resumen necesitamos dos cosas. Que tengas a la mano tus apuntes. Y aquí están nuestros apuntes. Y llamar a la profesora de matemática, Rosa Ortiz. Hola, profesora. Gracias por estar aquí en Aprendo en Casa. Buenos días, profesora. ¿Qué tal, Miluska? ¿Qué tal, Junior? Hola a todas y todos. Me alegra mucho estar con ustedes para contribuir a que se cumpla el reto de hoy. Reforzar todo el aprendizaje que han tenido en esta quincena. Y no se preocupe en casa, que iremos por partes. La escuchamos atentos. Lo primero que aprendieron fue a calcular el índice de masa corporal, IMC. Este es un indicador simple de la relación entre la masa y la estatura que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Para calcular, se debe tener a disposición una balanza que nos permita calcular la masa corporal expresada en kilogramos, así como una cinta métrica para calcular la estatura expresada en metros. Finalmente, para obtener el IMC, dividimos la masa corporal entre el cuadrado de la estatura, tal como se puede apreciar. Ahora, de nada nos sirve tener el IMC de una persona si no contamos con la tabla del índice de masa corporal, ¿verdad, profesora? Así es. En esta tabla podemos observar seis niveles asociados a los valores del IMC. Por ejemplo, si luego de realizar las operaciones se obtiene como resultado 24,2, quiere decir que la persona está con el peso normal. Pero si el resultado fuera 32,5, la persona estaría con obesidad 1. ¿Alguna duda está ahí? Daniel, estudiante de Huánuco, tiene una pregunta. Dice, profesora, tengo 60 kilos de masa corporal y una estatura de 1 metro 55 centímetros. Al hacer los cálculos, obtengo aproximadamente 24,97 del IMC. ¿Cuál será mi estado de salud? Porque dicho valor no lo encuentro en la tabla del IMC. Gracias por tu pregunta, Daniel. Por cierto, interesante. Si bien no se observa ese valor tal cual en la tabla, es importante tomar una decisión a través de la aproximación por redondeo de los números decimales. Eso implica que el valor que has obtenido, 24,97, se aproxime al décimo o al entero. Por las características de dicho número, se debe aproximar al entero. Aproximando al entero, tendríamos que 24 enteros, 97 centésimos, se aproxima a 25. Observamos la tabla e identificamos en qué nivel se encuentra 25. Podemos apreciar, Daniel, que tu estado se encuentra en pre-obesidad o sobrepeso, lo cual implica tomar en cuenta una adecuada alimentación y poner en práctica ejercicios físicos. Muchas gracias, Daniel, por participar. Bien. Luego, aprendieron a calcular la cantidad mínima de kilocalorías que requiere diariamente un organismo, para lo cual utilizaron operaciones con números decimales. Por ejemplo, para calcular la cantidad mínima de kilocalorías que requiere Junior al día, debemos multiplicar su peso en kilogramos por 15,3. Yo peso 59 kilos. Me fijo en la tabla de la tasa de metabolismo basal y la expresión que debo utilizar, de acuerdo a mi edad, que es 20 años, es 15,3 por 59 más 679. Lo que significa que debo multiplicar 15,3 por 59 y a dicho resultado le sumo 679. Multiplicando se tiene 902,7 más 679, obteniendo 1581,7. Aproximando al entero sería 1582, lo cual significa que necesito consumir mínimamente 1582 kilocalorías diarias. Pero tampoco se trata de comer 1582 kilocalorías en papas fritas. La alimentación debe ser muy balanceada. Efectivamente, por eso se hizo una propuesta de dieta saludable, tal como se aprecia en la imagen. En el desayuno se propone el consumo de 304,1 kilocalorías, que consiste en tomar un vaso de leche desnatada, 4 unidades de pan tostado, queso fundido para untar el pan y cacao instantáneo. A media mañana, el consumo de 214,4 kilocalorías, comiendo una piña trozada y arroz con leche semidesnatada. Y así podemos observar la cantidad de kilocalorías que se deben consumir en el almuerzo, en la merienda, así como en la cena. ¿Seguimos? Profesora, me llegó un mensaje de nuestro amigo Javier. Tiene una duda respecto a este tema. Se la leo. Profesora, buenos días. Soy Javier. Actualmente tengo 16 años y mi masa corporal es de 84,5 kilogramos. ¿Cuántas kilocalorías requiere diariamente mi organismo? Gracias por tu pregunta, Javier. Para saber cuánto, aplicamos la siguiente fórmula. 17,5 por el peso expresado en kilogramos, más 651. Reemplazando los datos, 17,5 por 84,5 más 651. Multiplicando 17,5 por 84,5 tenemos 1478,75 más 651 es igual a 2129,75 que aproximado al entero es igual a 2130. Por lo tanto, podemos decir que Javier requiere mínimamente 2130 kilocalorías diarias. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Seguimos. Luego aprendieron que para tener una vida saludable es fundamental realizar ejercicio físico. La OMS recomienda que los niños y jóvenes hagan una hora y los adultos mínimo 30 minutos diarios. Si aún no lo haces, es momento de empezar a ponerlo en práctica, de manera progresiva. ¿La actividad física es lo mismo que el ejercicio físico? Según la OMS, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que mueven los huesos y que produce gasto de energía. Mientras, el ejercicio físico consiste en una variedad de actividades físicas planificadas, estructuradas, repetitivas y realizadas con un objetivo. Por ejemplo, mejorar la salud. Este es el caso de un vigilante cuyo IMC es igual a 26,54, lo cual indica que está con sobrepeso, cuya jornada laboral es de casi 10 horas al día. Si analizamos sus actividades, estar de pie, trasladarse en transporte público, ver televisión, escuchar radio, comer y dormir, notaremos que tiene una vida relativamente sedentaria. Su gasto de energía es de apenas 1,809,3 kilocalorías al día. Si consideramos que un adulto con sobrepeso debe tener un gasto de 2,556 a 2,836 kilocalorías diarias aproximadamente, nos daríamos cuenta que aún le queda aproximadamente 747 kilocalorías por gastar para volver a su peso normal. Eso quiere decir que tiene la necesidad de realizar ejercicios físicos. Así es. Por eso, se planteó una rutina de ejercicios físicos tomando en cuenta la tasa de metabolismo basal, la ganancia y pérdida de kilocalorías, para lo cual se realizaron una serie de operaciones con los números decimales. Es importante señalar que así como la dieta balanceada la debe proponer un nutricionista, para establecer las rutinas de ejercicios debemos de acudir a un especialista. Muy importante. Cristina de Ayacucho tiene una duda respecto a este tema. ¿Cuál debe ser la distribución de alimentos en un plato saludable? Gracias por tu pregunta, Cristina. La distribución de alimentos de un plato saludable debe contener 50% de vegetales crudos como cocinados, no más del 25% de proteínas como carne, pescado, legumbres, entre otros, y el otro 25% de carbohidratos como arroz, pasta, papa, entre otros. Muchas gracias, querida Cristina, por tu pregunta. Seguro que esto ayuda a los demás estudiantes a tomar en cuenta cómo debe ser la distribución de alimentos en un plato saludable. Luego, en el siguiente programa, aprendieron a resolver diversas situaciones haciendo uso de los términos financieros, tales como el capital, el interés, la tasa de interés, el monto y el tiempo. Esta estrategia, que consiste en el uso de diagramas, facilita mucho la comprensión del interés simple y el interés compuesto. En el diagrama del interés simple se puede observar que ingresa un capital de 100 mil soles y cada año el interés generado es el mismo, 10 mil soles. Es decir, este no se capitaliza. Al finalizar el quinto año, el monto a pagar es de 150 mil soles. En el diagrama del interés compuesto, notamos que ingresa un capital de 100 mil soles y el interés que gana por cada año que transcurre va en aumento. Es decir, este sí se capitaliza. Al finalizar el primer año, gana 10 mil soles y esto se suma al capital, generando un nuevo monto que asciende a 110 mil soles. Al finalizar el quinto año, el monto a pagar es de 161 mil 51 soles. Revisando mis notas, veo que en el siguiente programa seguimos desarrollando el interés compuesto, pero desde otro enfoque, el del ahorro. Efectivamente, y se planteó la necesidad de identificar qué entidad bancaria ofrecía mayor interés por un depósito a plazo fijo. Luego de haber hecho uso de los términos financieros y de procedimientos matemáticos al aplicar la fórmula del interés compuesto, se determinó en qué entidad financiera convendría realizar el depósito. Resolvimos, como vemos en pantalla, el caso de Luis que deseaba ahorrar en un banco para generar ganancia y emprender un negocio. Estos conocimientos nos ayudan a tomar decisiones acertadas, ya sea que necesitemos acceder a un crédito o deseemos generar intereses a partir de nuestros ahorros. Carmen de Villarrica tiene una pregunta. Profesora, mis padres disponen de 24 mil soles y lo desean depositar por cuatro años en un banco. Este les ofrece una tasa del 9% de interés anual con capitalización diaria. Lo que me llama la atención, profesora, es que diga capitalización diaria. Quiero que me explique en qué consiste eso. Gracias por tu pregunta, Carmen. Y qué bien que tus padres tienen esa buena costumbre de ahorrar. De seguro para un mañana mejor. Se dice que la capitalización es diaria cuando el capital depositado gana intereses diarios. Al ganar intereses diarios, se van sumando al nuevo capital, estableciéndose por cada día nuevos montos o capitales finales. Para el caso del ejemplo que nos acabas de mencionar, cuando tus padres decidan realizar el depósito de los cuatro años que durará el depósito, el dinero estará ganando intereses que al mismo tiempo se van sumando diariamente al nuevo capital. Para resolver este tipo de problemas, se sugiere emplear la fórmula con capitalización de periodos no anual. En este caso, el número de periodos de capitalización será de 360 días. Gracias por tu pregunta, Carmen. Qué interesante. En el siguiente programa, aprendieron a reconocer el significado del impuesto general a las ventas y del impuesto a las transacciones financieras. Fue muy interesante analizar la importancia del pago de impuestos en las actividades comerciales o de emprendimiento y el efecto que causa en la economía de nuestro país. Entendimos que gracias al pago de impuestos, el Estado peruano puede realizar obras de infraestructura, como la construcción de instituciones educativas, hospitales, de carreteras, así como brindarnos servicios educativos, de seguridad y muchos más. Recordemos lo que significa el IGB. El IGB es un impuesto que graba todas las fases del ciclo de producción y distribución y está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose en el precio de compra de los productos que adquiere. La tasa correspondiente al IGB es el 18% y esta incluye una tasa de 2% del impuesto de promoción municipal. Asimismo, el Impuesto de las Transacciones Financieras o ITF es un impuesto creado en el año 2004 que permite la bancarización de las operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y empresas del sistema financiero utilizando los medios de pago que la ley permite. La tasa es del 0,005% que se aplica sobre el valor de cada operación afecta. Las transacciones entre tus cuentas están exoneradas. Recuerdo que en ese programa se plantearon diversas situaciones y que una de ellas tenía que ver con el pago de los dos impuestos, el IGB y el ITF. Calculamos la producción y venta de frutas a una cadena de comida saludable por un monto de 5,000 soles. Efectivamente, Junior, la situación estaba relacionada con el depósito de 5,000 soles para la compra de frutas. Un depósito que debería incluir el pago del IGB y del ITF. Los resultados que obtuvimos son los que se muestran en la diapositiva. Gracias, profesora, por aclararnos sobre el IGB y el ITF. Finalmente, el día de ayer, aprendieron lo que es el impuesto a la renta. Este impuesto grava las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble, y se determina anualmente. Es importante precisar que hay diferentes tipos de impuesto a la renta, desde la primera hasta la quinta categoría. Por ejemplo, para el pago de impuestos por renta de primera categoría, cuya tasa es el 6,25% de la renta bruta, se desarrolló una situación de emprendimiento para alquilar un local para hacer funcionar un gimnasio y así promover la práctica de ejercicios físicos. Sobre este tema, Abraham de Huánuco nos pregunta. Buenos días, profesora. Dentro de los términos financieros, me encontré con el término hipoteca. ¿Quisiera que explique en qué consiste la hipoteca? Gracias por tu pregunta, Abraham. La hipoteca es un préstamo por una cantidad sustancial con la finalidad de comprar una casa o una propiedad, cuyo pago se extiende por un largo periodo en el cual la propiedad misma se da como garantía del préstamo. En algunos casos, una hipoteca también se conoce como escritura de fideicomiso. Además, el tiempo hasta el pago final constituye el plazo de la hipoteca. Muchas gracias, Abraham, y a todos los que nos enviaron sus preguntas. Bueno, yo ya cumplí con la misión que me encomendaron. Ahora te toca a ti. Te invito a realizar el siguiente reto. Elabora una cartilla. El objetivo es brindar información y alternativas de solución frente a la obesidad o a la falta de actividad física. Debes hacerlo utilizando los conocimientos matemáticos que has adquirido en la última quincena.